de avionetas. Hay que fletar. El gerente de la subregión de Atalaya, Abeduanío Valderrama, se reunió con el alcalde del distrito fronterizo de Yuruá, Javier del Águila Peso, con la finalidad de suscribir el convenio de cooperación interinstitucional con la finalidad de entregar en sesión de uso una motoniveladora para realizar trabajos que contribuyan al desarrollo de este alejado sector fronterizo. Abeduanío, antes de la firma de este importante documento, señaló que es política del gobernador regional Manuel Gambini Rupay trabajar coordinadamente con los alcaldes de la provincia a fin de lograr objetivos que contribuya al desarrollo y mejorar la calidad de vida. Javier del Águila Peso, alcalde del distrito de Yuruá, mostró su satisfacción por la política inclusiva y de puertas abiertas que ha implementado el gerente de la subregión. Señaló que una de las principales acciones de manera inmediata será el mejoramiento del campo de aterrizaje del aeródromo a fin de garantizar los vuelos que se hacen en este lugar. Encontramos bastante voluntad de apoyarnos en ese sentido, de querer implementar ciertas necesidades, unas demandas bastante importantes en temas productivos, en temas de mantenimiento, en temas educativos por parte de la subregión hacia nuestro distrito. Este convenio puntualmente cumple la formalidad en la cual la subregión nos hace entrega de una motoniveladora, una herramienta muy importante en la cual nos va a permitir dar el mantenimiento a nuestras principales vías en nuestro distrito, principalmente a nuestro aeródromo, que ahora tenemos una gran necesidad de darle un mantenimiento por diversas razones de transporte, ya que tenemos el único medio de transporte, que es el aéreo, ahora, de traslado desde la ciudad de Pucalpa hasta Yuruba. Señaló además que, a merced de las gestiones realizadas ante el Grupo Aéreo Número 42 en Iquitos, en los próximos días estarán realizando vuelos cívicos con precio de pasaje y flete a la mitad de lo que actualmente paga. Hemos encontrado que la comandancia del Grupo Aéreo 42 tiene una gran voluntad de apoyarnos con el apoyo de... con la designación de una unidad aérea que con los vuelos cívicos desde la ciudad de Pucalpa hasta el Puerto Obreo, hasta nuestra capital, van a apoyarnos en el traslado de estas cosas. Sí, estamos esperando la implementación de unos medios de comunicación, que es lo que necesitan ahora, para poder ser eficientes con el transporte, con este transporte que nosotros tanto estamos pensando. Y que las condiciones de clima ahora ya están mejorando, ya que anteriormente ha sido imposible tener el apoyo de estas unidades, del Grupo Aéreo 42 de la Fuerza Aérea del Perú, ya que ha habido constantes lluvias y nuestro aeródromo no presta, las garantías necesarias mínimas de seguridad para que estas aeronaves estén aterrizando. Y ahora sí tenemos esa posibilidad. En el transcurso de estos días se va a estar designando. Durante este acto, Avedu Anío anunció que en las próximas semanas, un grupo de funcionarios de la subregión de Atalaya estarán viajando al distrito de Yurugá con la finalidad de realizar estudios de inversión, así como trabajar en los temas de pisigranja, ya que actualmente existen cuatro estanques en el que se pueden trabajar en el sembrado de peces en las especies Paco y Gamitana. Hemos tenido una reunión con el gerente, el ingeniero Banío, en la cual encontramos una predisponibilidad para visitarnos, para apoyar el trabajo y para ayudarnos a gestionar diversos proyectos que tenemos en los temas de producción, educación y sobre todo el mantenimiento de nuestras principales vías en la zona.